Dando gracias a Dios por su bondad. Recuerde que puede encontrarnos a través de Radio Fraternidad.org o Radio Fraternidad en el Facebook. Ya lo estamos colocando allí, su programa, La Piedad Familiar. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el tema que tiene que ver o que está dirigido a los padres. Queremos animar a los hombres para que continúen desarrollando su relación con sus hijos, con sus varones de manera especial. Queremos animar a los padres para que continúen siendo un instrumento de bendición para su familia. Y qué mejor manera que ser padres que instruyan a sus hijos en el temor de Dios. Ese es un propósito importante que nosotros tenemos y es que cada familia pueda guiar a sus hijos a una relación personal. ¿Con quién? Con Cristo. Porque cuando un hombre, una mujer tiene esta relación personal, este hombre, esta mujer crece, se desarrolla conforme a la voluntad y a los propósitos justos de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte tu bendición, tu cuidado, tu ayuda. Danos sabiduría y gracia para aprovechar el tema que vamos a estar desarrollando. Que en esta tarde muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes, puedan conocerte, honrarte y alabarte. Ayúdanos, Señor, que este programa pueda ser de bendición para toda la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a los amigos que están allí conectados con nosotros. Gracias por mantenerse allí. Vamos entonces a comenzar con nuestro programa. Estamos viendo los principios del Padre a sus hijos. Y hemos visto hasta ahora tres principios básicos. Dios llama a los padres a formar un carácter respetuoso, recto, fiel y responsable. Es decir, irreprensible. Dios llama, en segundo lugar, a que nuestros hijos sean hombres de familia, esposo de una mujer. Dios llama a que los hombres debemos enseñarles a nuestros hijos a gobernar su hogar con estos tres oficios principales de sacerdote, profeta y rey. Entonces, estos son los tres puntos que hasta aquí hemos estado compartiendo con usted. Y queremos continuar viendo un cuarto principio. Los cuales los encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Y Tito capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y en Tito 1, versículo 8, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Aquí encontramos la palabra sobrio, que significa moderado, equilibrado, cuidadoso. Es decir, un hombre firme, sin excesos, que posee autocontrol o dominio propio. Y en nuestros días, este tipo de hombre es alabado por Dios. Dios lo alaba. El hombre sobrio, el hombre moderado, el hombre equilibrado y cuidadoso, pero que también es firme y que se guarda de los excesos, poseyendo cómo? Poseyendo autocontrol. Parece algo divertido cuando uno ve a un joven actuando de forma inmoderada, excediéndose en sus palabras, siendo un grosero con los demás. Algunos hasta se ríen, padres que se ríen cuando ven a sus hijos mostrarse de manera ofensiva hacia las niñas, hacia los niños. Padres se gozan cuando sus hijos son un completo desorden. Hay muchos padres que ven a hijos desequilibrados, desordenados, como algo bueno. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios espera, espera que nosotros desarrollemos, criemos a nuestros hijos como personas que piensan en los demás, que son moderados, sobrios, cuidadosos, firmes, que tienen autocontrol. Eso es lo que Dios espera de un niño, de un hombre, de un joven. Por eso, mi querido amigo que me escuchas, a través de Radio Fraternidad, a través de este medio que Dios ha dado para tu edificación, tú tienes que entender que Dios se alegra, se goce un hombre que tiene autocontrol. No uno que va hablando áspera ni groseramente a los demás. Hay muchos hombres y mujeres que se sienten libres de actuar sin control. No porque me están molestando y ya por eso tienen que hacer una maldad al otro, hablarle maldad al otro, no tener dominio propio. Parecen libres, pero realmente son esclavos de su necedad, esclavos de su falta de dominio propio. Al no tener una disciplina interior, la tentación se convierte en una ocasión para el pecado. ¿Y los conduce a dónde? Los conduce a actuar de forma inimaginable. Inimaginable, es sorprendente, como varones le dan un trompón a una niña. Y eso se ve no solamente cuando son niños, se ve también en los matrimonios, en los adultos. Un hombre con autocontrol que lleva la idea de alguien que es dueño de sí mismo, produce bienestar, cuidado y bendición para su hogar. Se guarda de los extremos que producen desgracia en la familia. Un hombre con autocontrol conlleva la idea de alguien que es dueño de sí mismo. Un hombre que puede controlar su boca y no maltratar al otro, es un hombre con dominio propio, prudente y que puede dominar. Oiga bien, lo más difícil, puede dominar su propio espíritu, su propio corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Más vale el hombre paciente que el héroe, el dueño de sí, que el conquistador de ciudades. Interesante ese pasaje, ¿verdad que sí? Muy interesante. Más vale el hombre dueño de sí mismo, el que puede controlarse, más vale el hombre que puede tener dominio propio, más vale el hombre que puede tener la capacidad de frenar su lengua. Y ese es el tipo de hombre que nosotros tenemos que estar desarrollando en nuestros hogares. Es triste ver a niños que maltratan a sus madres, que le hablan mal, pero a veces esos niños imitan a sus padres. Imitan a su papá, que es un grosero con su mamá, imita a la mamá, que es una grosera con su esposo. Es decir, hay detrás todo un arsenal de malos ejemplos y de malas actitudes. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros varones a ser sobrios o a tener dominio propio o a ser moderados, controlarse a sí mismo? En primer lugar, enséñale a tu hijo a distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo principal. La base para reconocer esto es la palabra de Dios. Dios espera que tu hijo tenga los sentidos ejercitados, que pueda decir, esto está mal, esto está bien, que lo pueda reconocer. Vamos a ir, por ejemplo, a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19, nos dice la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Miren qué hermoso pasaje. Es un pasaje bastante claro. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ten dominio propio al hablar, ten dominio propio de tus actos, tardo para airarte. No te unas con el impío que actúa de forma inapropiada, desmedida, sin control. Otro pasaje interesante, 2 Corintios 6, 14. Nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Otro pasaje que nos habla del dominio propio. ¿En qué? En el reconocimiento del bien y el mal. ¿Está bien que un creyente se una con un inconverso? No, está mal. Lo dice la palabra de Dios. ¿Está mal que yo no tenga control de mi boca? Está mal, dice la palabra de Dios. Sea tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1, versículo 19. Seguid lo bueno, Romanos 12, 9. Vence con el bien, Romanos 12, 21. Sobre todas estas cosas, uno va a encontrar el qué? Una actitud gobernada por el dominio propio. Eso es lo que uno va a terminar encontrando. Una actitud de un creyente gobernada por el fruto del dominio propio. Ahora, nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a tener dominio propio. A controlarse su lengua. A no ser grosero con su mamá. A no ser grosero con su hermana. A ser gentil. Todo lo contrario, ¿verdad? Lo bueno. A ser equilibrado, cuidadoso, moderado. Esas son cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que mostrarle en primer lugar que distingue entre lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios es la base para eso. El ejemplo de las escrituras. Mi hijo, ¿es bueno robar? No. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra en Éxodo 20, 13. No robarás. ¿Hay el parámetro? ¿Qué parámetro utilizaremos para enseñarles a nuestros hijos a no robar, a no proparsarse con las niñas, a honrar a sus padres? Entonces, ¿qué parámetro vamos a utilizar? Le pregunto yo a usted. Mire, cualquier parámetro que usted utilice, con el tiempo, puede cambiar. Ahora, algo que no va a cambiar es Dios. Alguien que va a ser siempre el mismo, fiel y justo, es Dios. Por lo tanto, por lo tanto, coloque el parámetro de lo que es bueno y malo, ¿en quién? En Dios. Colócalo en Dios. Para que sus hijos sepan lo que es justo. Para que sus hijos sepan que lo correcto ya Dios lo estableció. De esa manera, si utilizamos la Biblia, le estaremos capacitando a los hijos para que mañana puedan ellos volver a las Escrituras. En arrepentimiento, confesando su pecado, pero también para que por las Escrituras tengan un parámetro moral, si no son creyentes. Un parámetro moral que no cambia, mi amigo. Pero venga acá, hace 30 años atrás, hace 20 años atrás, que un hombre actuara y se vistiera como una mujer, ¿eso estaba mal? Por hoy en día, ¿eso se lo quieren celebrar a todo el mundo? Por la televisión, por la radio, por todos los lados. Ahora quieren obligar a nuestros hijos en las escuelas a que ellos decidan tomar un curso contrario a lo que ellos son como personas. Si Dios te hizo hombre, Dios te hizo hombre. Y si Dios te hizo mujer, Dios te hizo mujer. Y punto. Usted nació así. Así fue que lo hicieron. Bueno, pero en el día de hoy, a lo que es bueno, lo llaman malo. Y a lo que es malo, lo llaman bueno. ¿Por qué es eso? Porque no tienen como parámetro, como guía, la palabra de Dios. Mire bien, eso no va a cambiar. Dios no va a cambiar. La base para tomar nuestras decisiones es la palabra de Dios. Para diferenciar entre el bien y el mal es la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que toda la Biblia se puede enseñar, con toda la Biblia se puede enseñar, se puede llamar la atención para corregir el mal camino de algo, redarguir, instruir. ¿En qué? En justicia. Por lo tanto, tú quieres que tu hijo sea equilibrado, muéstrale el camino más excelente donde él aprenda a desechar el mal y donde aprenda a hacer lo bueno. Ese camino es la palabra de Dios. Quiero ver dos pasajes rápidamente para que usted vea cómo las escrituras nos hablan de esto. Por ejemplo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Y esto pide en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, es decir, haya crecimiento y madurez en vuestra vida. Vamos a ver Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Escuche bien, las personas deben tener su mente ocupada en lo honesto, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. He ahí el ejemplo de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera, en lo que yo debe estar ocupado, pero también lo que espera que nuestros hijos estén ocupados. De ahí, que la palabra de Dios nos muestra con claridad dónde debemos estar llevando a nuestros hijos para que conozcan lo bueno, lo justo y lo verdadero. A la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo, para los amigos que se están conectando, principios de los padres, de los varones, padres varones, a sus hijos varones. Y hemos visto, en cuarto lugar, que tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser sobrios, justos, dueños de sí mismos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, enseñándole a distinguir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios es la herramienta por excelencia. Ahora, otra forma en la que yo puedo enseñar a mi hijo a ser sobrio, a ser prudente, a ser decoroso. Y de esta manera, enséñale a ser ordenado justo en sus prioridades. La palabra ordenado o decoroso nos habla de orden y sistematización. Su mente y su vida deben moverse en orden, no en caos. Por lo tanto, muéstrale, enséñale el orden que Dios ha establecido en primer lugar. Muéstrale el orden que Dios ha establecido. Observe que desde el primero hasta el cuarto mandamiento de Éxodo 20, 1 al 7, vamos a encontrar que en primer lugar está Dios. En primer lugar está Dios. En segundo lugar, según Éxodo 20, 1 al 7, está el hogar, representado en el quinto mandamiento. Y en tercer lugar, el prójimo y la iglesia, representado en los mandamientos del sexto mandamiento al décimo mandamiento. Ese es el orden aún de Jesús en la oración. Lucas capítulo 11, 1 al 4 y Mateo 6, 32 al 34. Hay un orden en la vida completa. El orden es este. En primer lugar, es Dios. En segundo lugar, el hogar. Y en tercer lugar, está la familia. Perdón, está el prójimo. Está el prójimo. Es decir, que Dios ha establecido un orden. Y para que un hombre sea justo en sus prioridades, debe tener las prioridades de una forma correctamente hechas, elaboradas. Por lo tanto, nosotros como hombres, como padres, tenemos que estar mostrando a nuestros hijos qué es lo que Él espera, qué es lo que Él demanda en su palabra, qué es aquello que Dios pide. En primer lugar, Dios pide que Él sea el centro de tu vida, el centro de todo hombre. Eso es lo primero. Dios demanda que el hombre le tema, que el hombre le honre, que el hombre ande en su temor. En segundo lugar, su hogar, su familia, su casa, su trabajo. Es decir, que el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios y es velar por su hogar. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, esto es una bendición cuando nuestros hijos saben cómo son las cosas ordenadas. Y en tercer lugar, está el prójimo o la iglesia. Están todos los demás. Y esta es una agenda que los barrios deben tener bastante clara. Porque a partir de ese orden, su vida debe de ordenarse en base a ese orden. Por lo que Dios hizo relación con Él por medio de Jesucristo va primero. el arrepentimiento, el aceptar a Cristo como Salvador, tener a Dios como mi tesoro. Por esto, hacer un devocional, leer la Biblia, orar, congregarse, congregarse, será básico para todo hombre. No adorar a otro Dios será algo básico para todo verdadero hombre. porque estas son las cosas que Dios ha establecido y que Dios demanda en su palabra. De ahí que nosotros estaremos procurando glorificar, agradar y servir a Dios de una manera íntegra. Pero luego vamos a encontrar que también en segundo lugar el cuidado de su familia, de sus padres, sus hermanas y hermanos va en segundo lugar, sus hijos, su esposa. Es decir, que el cuidado de su familia y ahí en la familia yo englobo el matrimonio y los hijos, es parte del trabajo responsable de un hombre con dominio propio, de un hombre decoroso, ordenado. Dios nos concede el privilegio de suplir para la necesidad de nuestro hogar. Por eso Él reprende al hombre que no provee para su familia. Somos hombres de familia los que estamos casados y aún el soltero también tiene familia, tiene a sus padres, a sus abuelos. Y Dios estableció un principio bastante claro donde el hombre debe de honrar a su padre y a su madre, donde el hombre debe de dejar a su padre y unirse a su esposa, donde el hombre tiene que actuar de manera fiel en su hogar. Y en tercer lugar, tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe. Por eso oramos los unos por los otros, buscamos a los hermanos para edificarnos, reímos con ellos, lloramos con ellos, pero todas estas cosas son parte de qué? Del decoro o del orden en el que un hombre debe vivir actuando de forma justa. ¿Y de qué forma un hombre será más justo? Teniendo un orden correcto. Dios en primer lugar, en segundo lugar su familia y en tercer lugar el prójimo y la iglesia. Entonces, hemos visto hasta este momento este cuarto principio. Hombre, padre, enseña a tu hijo a ser sobrio, justo y dueño de sí mismo. Pero un quinto principio que yo quiero tratar es este. Prepara tu hijo para tener un corazón generoso. Prepara tu hijo para tener un corazón generoso. En Tito, capítulo 3, versículo 2, dice que sea un hombre hospedador. Observenlo ahí. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, vemos eso, hospedador. Ahora, y en Tito, capítulo 1, versículo 8, dice, hospedador. Y esa palabra tiene que ver con la hospitalidad, con la generosidad. Tiene que ver con el servicio, el cuidado que tenemos por los demás. Se trata de un amor hacia los demás que es sacrificial. Un amor que nos lleva a abrir la puerta de nuestro hogar al necesitado, a sacar del bolsillo ayuda para el que está con hambre. Romanos, capítulo 12, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, aquí nosotros podemos ver que este es un principio también básico para todo hombre. Observe que yo estoy tomando Tito, capítulo 1, 1 Timoteo 3, 2, y ya he dicho en otras, en otras, en otros programas, que esto es un pasaje dirigido a todo creyente. Todo creyente debe de ser así, como aquí demanda la palabra, irreprensible. Marido de una sola mujer, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, mucho más debe de ser el pastor, pero todo hombre debe de ser esto delante de Dios. Y por eso tomamos estos principios de la palabra para aplicarlo a la familia. A veces nosotros queremos de forma ilusoria, sin el más mínimo esfuerzo, que nuestros hijos sean personas gentiles, generosas. Pues entonces enseña a hacer eso. Si el padre desea desarrollar un carácter generoso, debe de él mismo mostrarse siendo generoso, apartando de la comida del mes para llevar a las familias necesitadas, llevándole la ayuda a los necesitados, y yendo con su hijo, llevando a su hijo para que participe de esta ayuda. Padre, si tú deseas desarrollar un carácter generoso, debes tú mismo salir de tu comodidad, de tu espacio de confort, y ayudar a tus hijos a través del servicio. Ayudar a tus hijos a través del servicio, para que ellos sean hombres dispuestos a ser generosos. Observe la palabra en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 2, cuando pues deslimosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y las calles, para ser alabados por los hombres de cierto hostigo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú deslimosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Observe lo que dice el pasaje, que nuestra ayuda y servicio a los demás debe estar acompañada de un servicio que no se ve adelante de los demás, un servicio solamente al que recibe la ayuda, no para ser alabado por los hombres. Aquí hay varios principios que podemos tomar. Como mencionaba, en primer lugar, la generosidad. El hombre debe de ser generoso. El hombre de Dios debe de ser generoso, que procura abrir su corazón y permite que la necesidad del otro le afecte y sale en su ayuda. Versículo 2 de Mateo 6. Pero también que guarde su corazón de la avaricia y de la hipocresía. Muchos hombres son buenos trabajando, buenos sirviendo, pero muy tacaños al ayudar a otros, muy tacaños al dar al necesitado. Y tenemos que cambiar esa actitud para una actitud generosa. Procura que la ayuda que realizarás sea en secreto solamente a los ojos de Dios, oculto a los ojos de los demás. Busca las recompensas espirituales y la alabanza de Dios. Este es otro principio para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa viene de Dios y es ahí donde tienen que estar nuestros ojos, nuestras expectativas. Si tú quieres que tu hijo sea un hombre realmente generoso, la generosidad debe estar acompañada del anonimato, de que nadie sepa que usted ayudó a la persona, no debe esperar nada a cambio sino servir por amor a Dios y tenemos que guardarnos de la avaricia y de la hipocresía. Observe cómo hubieron hombres, varones que hicieron, actuaron de esta manera. Hechos 10-31 y dijo Cornelio y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio un militar es aquí un hombre temeroso de Dios, un hombre que honra a Dios, que busca a Dios y que servía a otros y Dios recordó sus limosnas hacia los demás. Hechos 9-36 había entonces en Job una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Observen otra actitud importante, abundar en hacer el bien en buenas obras y en ayudar económicamente a otros. Lucas 12-33 Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Observen otro principio aquí importante, ¿dónde tenemos nosotros nuestra riqueza? En los cielos donde nadie puede robarnos allí. El que ayuda al otro hace a Dios deudor, hace del cielo un lugar donde se acumulan tesoros. Mateo 6-1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre. No busquen la justicia de los hombres, busquen la justicia que viene de Dios, la recompensa que viene de Dios. Salmo capítulo 14 versículo 6 Del consejo del pobre se han burlado pero Jehová es su esperanza. De ahí que desarrollar un corazón dadivoso, un corazón que da, que se da a sí mismo por los demás, que reparte, que ayuda, que sirve, es desarrollar a nuestros hijos un corazón hospitalario. Y esto, este pasaje de la Biblia que está en 1 Timoteo 3 2, Tito 1 8, es bueno que usted en su hogar lo lea con cuidado, mediten estos pasajes, porque este, aunque menciona a pastores allí, a diáconos, es realmente la fotografía de un verdadero cristiano, de un verdadero hombre piadoso. Ningún pastor puede dejar de ser piadoso, ningún pastor puede dejar de ser hospitalario, todo pastor debe de ser un hombre con dominio propio, un hombre decoroso, sobrio, con una sola mujer, irreprensible. Entonces, todo hombre de Dios debe tener estas cualidades, por eso, si nosotros queremos desarrollar cualidades excelentes en nuestros hijos, vaya la palabra de Dios, irreprensible es un hombre que actúa de forma responsable, respetuosa. Marío es una sola mujer, el hombre que tiene sus ojos para su esposa, que la ama y la cuida, un hombre sobrio, un hombre que usa su cabeza de manera correcta, un hombre que es prudente, piensa antes de hablar, un hombre que tiene dominio de sí mismo, el hombre sobrio, el decoroso, un hombre que es ordenado, ¿qué es lo primero en su vida? el juego, no, lo primero en su vida es Dios, después está su familia y después está el prójimo y la iglesia, tiene un orden en su vida, es hospedador, no es tacaño, no es tacaño, no es una persona que se ríe del necesitado, sino que vaya ayuda del necesitado, permítame leerle algunos pasajes más, Salmo 35 10 todos mis huesos dirán Jehová quien como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja, Salmo 41 1 bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová, Proverbio 11 24 hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza estos pasajes nos hablan del cuidado que debemos tener por el pobre y cuando nosotros vamos en auxilio del pobre es como si Dios mismo lo estuviera haciendo representamos a Dios Salmo 35 10 pero cuando nosotros pensamos en el pobre Salmo 41 1 Dios va a pensar en ti cuando tú cuando tú estés en mala en necesidad ese es el principio que encontramos en el Salmo 41 1 si Dios te ha dado para repartir porque te ha dado abundantemente mi amigo no retenga más de lo que justo no retenga más lo que justo de al necesitado reparta porque si no reparte va a venir tu pobreza fruto de que de tu tacañería proverbio 14 21 peca el que menosprecia a su prójimo más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado un hombre misericordioso es un hombre feliz dichoso bienaventurado miren que bendición proverbio 14 31 el que oprime al pobre afrenta a su hacedor más el que tiene misericordia del pobre lo honra observen esos pasajes mediten esos pasajes oprimir al necesitado en vez de ayudarlo óyeme es un abuso dios te lo va a cobrar pero si tú tienes misericordia del pobre dios te va a honrar quiero que observe esos pasajes mi amigo desarrollen su hijo en su varón ser ser alguien generoso hospedador desarrolle esas gracias espirituales de 1 timoteo 3 y de tito capítulo 1 versículo 8 desarrollen y usted verá que usted mismo va a disfrutar de esa bendición su familia va a disfrutar de esa bendición su esposa sus hermanitas su novia la esposa de ese muchacho va a disfrutar de esa bendición pero nosotros tenemos que hacer el trabajo con ellos por lo tanto un principio importante hemos visto dos principios importantes prepara a tu hijo para tener un corazón generoso hospitalario pero en segundo lugar hemos visto que debemos enseñar a nuestros hijos a ser sobrios justos y dueños de sí mismos que dios nos conceda todas estas gracias porque definitivamente nuestros hijos serán más felices su esposa será una mujer feliz sus hijos se parecerán más a dios que dios nos conceda poder desarrollar estas gracias amigo que me escucha si tú tienes alguna pregunta escríbenos al 9763 38 90 97 63 38 90 y puedes volver a escuchar este mensaje si entras al facebook de radio fraternidad o si vas también allí a www radio fraternidad punto org allí usted va a poder escuchar nuevamente este mensaje para que continúe edificándose y conociendo la palabra de dios sabiendo que los principios que sus hijos necesitan para ser hombres maduros valientes caballerosos están allí en la palabra de dios así que le animamos le exhortamos a que usted participe de esta bendición enseñando a sus hijos la palabra Gracias.